No se les da que les estoy muy emocionado y aparte aconbojado por lo que pasa, los amigos de nuestro Cardoso. Creo que todos tenemos la obligación de colaborar de alguna manera y espero que se mejoren. Y hablando de la academia, bueno, la academia tiene 91 años. Dentro de esta academia, el año pasado casi unos 30, 40 años. Y casi no ha cambiado mucho. Sigue siendo, no teniendo las mismas necesidades. Pero si algo no ha cambiado, siempre yo creo que se va a mantener y va a ser el espíritu que tiene la academia. Y eso espero que valoren mucho los estudiantes. Y no sé qué más decirles. Muchas gracias.